No quiero mirarte, no quiero mirarte, no quiero mirarte, porque se aburriste en mi guarda Ya no se te aburriste, pero la soledad de mi cuarto te daré Hoy te robaré un tiempo ayer, aunque la respuesta no hay a ver Yo me quedo, ahora, en el lado, al revés Y solo me la activarán, con el nuevo vacío, sin mí Ya no voy a daros, no viviré, en el otro ya no lo voy a daré Yo me quedo, ahora, en el otro ya no lo voy a daré Yo me quedo, ahora, en el otro ya no lo voy a daré Un buen bullo, un bullo ¡Gracias!